¿Qué pasa cracks? Antes de empezar con la Liga Smart Bank Review, tengo estos dos cifas, los voy a sortear uno en Twitch y uno en mi perfil de Instagram, tenéis abajo links a los dos sitios, o sea que seguidme allí porque próximamente se hará el sorteo, seguramente antes de este fin de semana, así que ya sabes, sígueme allí y te dejo 3 segundos para que dejes aquí un like y te suscribas. Ya está, ¿no? Venga, empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, esta serie semanal donde analizamos los resultados, la clasificación y los próximos encuentros de la segunda división española. Como ya sabéis, la semana pasada hubo 3 partidos, tuve mogollón de curro, además entre el viaje a Fuenlabrada, no me dio tiempo hacerlo en directo y esta semana estoy un poco en las mismas, tampoco me da tiempo a hacerlo en directo. Así que vamos a hacer un vídeo rapidísimo analizando resultados, clasificación y partidos. Dejaré mis pronósticos y vosotros abajo en la caja de comentarios, espero que participéis y que también pues me aportéis vuestras visiones de un futuro próximo. ¿Quién creéis que va a ganar, empatar, perder? ¿Cómo veis la clasificación? ¿Cómo veis los puestos de arriba, los puestos de abajo? Igual hasta os atrevéis ya a decir equipos que van a subir, equipos que van a bajar, bueno, lo que queráis, abajo en la caja de comentarios. Empezamos revisando resultados. Alcorcón 0, Albacete 1, un Alcorcón que coge y pierde en casa y el Albacete mientras tanto buscando los puestos de playoff. Luego 0, Las Palmas 2, otro equipo que pierde en su estadio en esta ocasión contra Las Palmas, que bueno, pues desde que nos ganó a nosotros, poco a poco fue tirando, tirando, tirando y ya está casi arriba, ya está casi en playoff. El Che 1, Rayo Vallecano 1, reparto de puntos entre dos equipos que están ahora mismo pues a mitad de tabla. Ponferradina 2, Mirandés 0, la Ponferradina ahí, mitad de tabla y el Mirandés, ojito, que está en la zona baja complicándose un poco. Tenerife 1, que además acabó con 10, Extremadura 2, Victoria que le sirve a Extremadura para alejarse de la zona baja y el Tenerife que no se descuide mucho porque está ahí ahí travieso, como el Sporting. Fuenlabrada 2, Real Sporting de Gijón 0, bueno, pues nos pintó la cara al Fuenlabrada en su estadio, de hecho están cuartos, no van nada mal y tenéis, ya sabéis, blog postpartido y blog del viaje en el canal. También os aparecerá por aquí arriba una pestañina de este, es de clicar y podéis ir a Velo, bastante guay el viaje, más que nada porque podéis ver la Warner en Halloween, ¿sabes? Real Zaragoza 0, Cádiz 2, bueno, Cádiz van como misiles, van a fuego, Zaragoza está arriba, están puestos de playoff, pero es que el Cádiz va pum, pum, en casa, fuera, les da igual todo, siguen machacando. Viedo 1, Numancia 1, pues el Oviedo que sigue colista y el Numancia con ese empate, pues noveno. Deportivo de la Coruña 0, Almería 0, empate sin goles, el Depor con 10 y además pues esta semana ya echaron a Ankela, o sea que bueno, el Depor está viéndolo complicado, están ahí también en descenso y bueno, pues ya optan por también al entrenador. Huesca 2, Málaga 0, buena victoria del Huesca que le sirve para colocarse terceros empatados a puntos con Almería y bueno, pues ahí luchando por todo. Y Racing de Santander 0, Girona 3, bueno, Girona que está sexto tras esta victoria y bueno, el Racing está ahí al límite, al límite del descenso. Revisamos muy rápidamente la clasificación, tenemos al Real Oviedo con 7 puntos, último colista, ahora mismo el farolillo rojo de la segunda división española. Con 8 puntos encontramos a Mirandés, Deportivo de la Coruña, Málaga y Racing de Santander, todos en descenso, excepto el Racing que, pues por lo cual la verás, se salvaría ahora mismo en un hipotético final de temporada. Lugo 9 puntos, ahí un poquitín de diferencia. Tenerife Sporting con 11 puntos, luego encontramos con 12 a Alcorcón y Extremadura. Con 13 ya nos metemos en Elche, Ponferradina y Rayo Vallecano. Con 14 Numancia, con 15 Las Palmas y con 16 tenemos a Albacete, Girona y Zaragoza. Pero, fuera de playoff, se quedaría Albacete, de momento. Con 17, Ponlabrada, que, pues tras ganarnos, ahí están. Con 18, Huesca y Almería. En puestos de ascenso directo estaría Almería. Y líder absoluto de la segunda división, el Cádiz, con 25 puntos de locos. Y ahora, bueno, pues ya sabéis lo que viene siendo la quiniela, el azar, los pronósticos de Toti o el Opi. 1323, si no dejaste like aún, pues puedes dejarlo, ¿vale? Abajo, un like. Venga, like, ¿eh? Que no se te olvidéis. Suscríbete, hombre. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campana, que aquí seamos a tope. Pero bueno, no me entretengo. Vamos con los partidos. Rayo Vallecano-Tenerife. Bueno, evidentemente aquí voy a tirar por el Rayo Vallecano local, tiene muy buen equipo. Lleva una racha de 5 empates seguidos, o sea, llevan empatando 5 partidos seguidos el Rayo Vallecano. Ahí es nada. Así que yo creo que en su estadio ya les toca ganar. Además, un Tenerife que, bueno, llega ahí un poquitín en una racha de dos derrotas. Confiamos en el Rayo para este partido. Continuamos por el Girona-Elche. Girona en casa, está en playoff, siguen empujando, tienen equipazo, no me lo pienso, victoria local. Almería-Lugo. Bueno, Almería que lleva un par de partidos, perdió aquí, empató contra el Deport, tal y cual, no sé qué. Vuelven a su estadio, vuelven los sorteos de los Audis. Lo siento, Lugo, pero creo que contra Almería perdéis. Sporting de Gijón al Corcón. Aquí digo que gana el Sporting por corazón, por sentimiento, porque es que si no ya sería, pues no sé, me volvería loquísimo. Así que bueno, va a conferir victoria del Sporting, pero si jugamos como jugamos contra Fuenlabrada, no vamos a ganar ni a Lurraca de Llanes. Así que eso, victoria del Sporting. Y como dato, este partido estaré en la radio, ¿vale? Estaré con Luis Edu, ya os avisaré por Twitter e Instagram donde podéis escucharlo. Estaré retransmitiéndolo por radio en directo. Así que bueno, si queréis escucharlo, vais a tener la opción. Extremadura-Ponferradina. Bueno, aquí un partido un poco a cara perro, ¿vale? Un poco a cara perro, los dos ahí en mitad de tabla y tal. Voy a tirar una X. Málaga contra Cádiz. Aquí, ¿qué quieres que te diga? Málaga en descenso, Cádiz líder y arrasando. O sea, voy a decir Cádiz. Mirandés contra Fuenlabrada. Y si tiro por la misma lógica, tenemos al Fuenlabrada en playoff y al Mirandés en descenso. Así que, victoria de Fuenlabrada. Hat-trick de Hugo Fraile y venga. Numancia-Real Zaragoza. Bueno, yo creo que Zaragoza, estando ahí en playoff, los últimos cuatro partidos, tres empates, una derrota. Ya va siendo hora de que ganen. Y bueno, Numancia, si es cierto que está noveno y que puede meterse en playoff. Pero, a ver, creo que Zaragoza tiene un pelín más ahí de equipo, ¿eh? Creo. Albacete-Real Oviedo. Albacete lo tenemos séptimo ahí. Al pixel de playoff, Oviedo lo tenemos colista. Hombre, pues aquí yo creo que todo el mundo quiere que gane a Albacete. No conozco a nadie, en su sano juicio, que no quiera que este partido lo gane a Albacete. Vamos, es que es de lógica. Contra Racing de Santander. Aquí también tenemos un choque con mucha diferencia entre equipos. Huesca tercero con un equipón. Racing al límite ahí del descenso. Voy a tirar de localía. Voy a confiar en el Huesca. Y llegamos al último partido, Las Palmas Deportivo de la Coruña. Entrenador nuevo, victoria asegurada, se suele decir. Así que, pues nada, tiramos por el Deportivo de la Coruña. Venga, Corzo. A ver si tenéis suerte. Y nada, gente. Pues hasta aquí el vídeo. Hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado. Espero que dejéis eso. Un like, que os suscribáis y que me sigáis tanto en Instagram como en Twitch. Lo tenéis abajo. Ya sabéis que en Twitch son los directos, en Instagram, Salseo Diario. Y bueno, si me queréis seguir en Twitter... Twitter es como una especie de vertedero de Internet, ¿vale? O sea que ahí, si queréis seguirme, voy muy a fuego. Nada, ya sabéis. Vosotros en los comentarios podéis rebatirme todo lo que yo he dicho. Podéis añadir información. Podéis comentar lo que queráis. Y venga, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao. Chau. 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 Chau.